Los Reyes continúan Los Reyes de Dinadoa Si tú me dejaras, mi vida no mataría nada Y me perdería, soy triste Acompañado de esta canción Te diría, eres mía Nunca te dejaría, mi amor Por eso eres tú y yo Te anotaste esta canción Me peto en el aire Con tus besos Solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me peto en tu cuero y por cada momento Me siento el príncipe de los cuerdos Eres de mi otra mitad La que amo en realidad Nadie te diría, eres mía Nunca te dejaría, mi amor Por eso eres tú y yo Por eso eres tú y yo Te anotaste esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro de tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me peto en tu cuero y por cada momento Me siento el príncipe de los cuerdos Eres mi otra mitad La que amo en realidad La que amo en realidad Me peto en tu cuero y por cada momento Me peto en tu cuero y por cada momento